Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos sobre RAC, Retrieval Augmented Generation. Y hoy vamos a ver cómo sacar información de PDFs, extraer información de una forma estructurada. La idea es que tenemos que extraer información de una serie de fuentes no estructuradas, como puede ser un PDF, y queremos obtener de ella una serie de registros que sean a su vez estructurados. O sea, queremos pasar de un formato no estructurado, como vais a ver en este caso, que es una tabla escaneada en un PDF y de ahí sacar los registros relevantes para luego poderlos utilizar vía, pues no sé, añadirlos a una tabla o a una base de datos o a una fuente donde se necesite que la data esté estructurada. O sea, vamos a buscar un esquema de información y ese esquema de información, una vez que se encuentre dentro del documento, le vamos a pedirle al LRM que busque una estructura de datos y cuando la encuentra, pues no la retorna en un modelo de datos, hecho en este caso con Pidantic. Pidantic es una librería, bueno, como siempre, pues os he preparado un notebook para luego subirlo al repositorio. Y luego lo podáis replicar en vuestro entorno local. Entonces, para que nos pongamos en contexto, pues vamos a ver, a ver si saco el fichero. Creo que este es el 1. Este es el PDF. El PDF del que vamos a extraer la data es este. Es muy pequeñito, algunas de las cosas no se extraen correctamente, pero bueno, vamos a utilizar, esto viene de este fichero Excel y la idea que quiero sacar, pues son los campos del PDF. Esto lo hemos hecho hace unos días con el agente que se integra con la librería Pandas, pero hoy lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. Vamos a imaginar que tenemos un PDF, que es lo mismo, es la misma tabla, pero en PDF. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo quiero extraer los campos relevantes de esta tabla correspondientes a una de las compañías que tenemos aquí. Pues ABC Company, BCA, o sea, la entidad, el Legal Company Type, el Status, etc. Y quiero eso todo sacarlo de una forma estructurada. Si no existe el dato, pues podemos asignar un valor por defecto o simplemente nul. ¿De acuerdo? Y esto pues con el objeto de que luego esta información esté, ya digamos, depurada o limpia para poderla incorporar, por ejemplo, a una base de datos. Bueno, vamos a utilizar en el vídeo Lanchain, vamos a utilizar también Gemini, bueno, Lanchain y Gemini, no se va a utilizar más. No vamos a utilizar hoy Embedding, simplemente es Ipidantic, que es la librería con la que vamos a crear el data model. Aquí os paso una serie de documentos que están bastante bien para, bueno, no inicializarse en el tema. Esto está bastante demandado y, bueno, supongo que, sobre todo en los casos que tienes que suministrar los datos a una herramienta que los necesita ya, digamos, limpios, pues esta es la mejor de las opciones, si lo podemos decir, porque defines un modelo de datos y ese modelo de datos, que es lo que vamos a hacer con Pidantic, si hay de fines qué es lo que tienes que encontrar, el LLM, extraer del documento y, caso de que no lo encuentre, pues el LLM le puedes instruir para que te retorne un nulo o te retorne todos los campos en blanco, bueno, esto sería darle las instrucciones en el propio PROM. Bueno, Pidantic, como os decía, es una librería muy usada, cada día se usa más, sirve para la dirección de tipo de datos, con lo cual, pues le da a Python lo que, per se, en muchos casos, es complicado de hacer, ¿no? En el Pidantic ya sabéis que Python, especialmente antes de la versión 12, pues son, cada vez se ha ido tipificando más, ¿no? Pero en las versiones antiguas, pues Python ha sido siempre un lenguaje no estrictamente tipado. Bueno, Pidantic ha venido a resolver esto. Esto ya ha habido también, en las últimas versiones de Python, ya ha habido una serie de avances en la tipificación de los datos. De esta manera, bueno, pues si se utilizan data class o base models para crear tus tipos de datos, pues bueno, la realidad es que conviertes a Python en un lenguaje en términos de tipificación de datos muy similar a cualquier otro, como pueda ser un Csarp u otros, ¿no? Bueno, esa es la capacidad que te da el usar Pidantic cuando creas o cuando estás programando en Python. Ahora mismo se utiliza muchísimo, sobre todo cuando tienes que definir una interfaz de datos, por ejemplo, para un API, para un SDK, para lo que sea, siempre se está utilizando Pidantic para definir claramente el contrato de datos, cómo tiene que venir la data, si va a pasar a través de una, o sea, si va a ser la entrada de una interfaz y también para definir cómo sería la salida, ¿no? Sobre todo cuando hay componentes que se tienen que comunicar y hay que definir estrictamente cuáles son los tipos de datos y enforzarlos, que no solo definirlos, sino enforzarlos, o sea, definir que esto, si no tiene este formato, de hecho, lo que vamos a crear aquí, como vais a ver, es lo que en Python hoy día se llama data class, aquí lo hacemos con lo que llaman base model, pues lo que estamos creando es, estamos forzando a que lo que nos saque el modelo tenga que tener esta estructura. Bien, vamos a ver otra cosa, solo la vamos a ver cómo funciona, que es la Nesmir, que es una herramienta de debug que tiene el Lanshain, en la cual, bueno, hay que registrarse si queréis utilizarla, veremos en un vídeo separado cómo funciona, pero aquí esencialmente lo que haces es, bueno, captura, digamos, lo que está haciendo el modelo, cuál ha sido el input, los pasos intermedios, etc., y esto, pues te va a dar una idea de qué, por qué está fallando, o qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los pasos intermedios del modelo, qué es lo que se ha utilizado y todo este tipo de cosas para luego poderlo, pues para ver si, dónde tienes un error, sobre todo, como os digo, para temas de debugging viene muy bien, ¿no? Si queréis usar el Lansmith tenéis que loguearos, tenéis que crearos una cuenta en el Lansmith, es gratuita, os creáis una key y estas dos variables las definís, una es el tracing version 2 equal true y luego le ponéis el API key una vez que os lo pide aquí el GetPass. ¿Qué más? Vamos a ver, aquí vamos, está ahí importando lo que necesito, la clase principal que vamos a utilizar, por un lado es de Lanshain, es un Output Parser, y luego de Pedantins, el Base Model y el Field, y luego del Tipping, de la librería Tipping Leads y Occional. Aquí estoy utilizando la versión 2.9.2, esto una cosa de mirar las versiones, como ahora todas las librerías están utilizando para internamente incluso el propio Pedantic, podemos llegar a tener en algunos casos problemas de compatibilidad entre las versiones del propio Pedantic, porque algunas de las cosas nuevas no están aceptadas, bueno, va a depender de las librerías, y depende si bajáis, si tenéis una versión vieja de Pedantic en vuestro entorno, pues seguramente el propio Vertex AI o el Lanshain Google Genai, la integración de Lanshain con los modelos de Gemini, o los modelos generativos de Google, puede que os falle, o sea, yo he tenido que actualizarla, porque al principio me daba problemas. Bueno, como bien sabéis, con Google me conecto a través de una service account, que me la tengo generada, para acceder en principio a Vertex AI, y con esto, bueno, pues creo mi, leo mi service account, las credenciales por un fichero JSON, y luego inicializo la interfaz de Vertex AI. Vamos a trabajar con el Gemini Pro 1.5, y en este caso la clave de Gemini no la necesitaríamos. Las claves de Gemini las suelo utilizar con el Gemini Studio para acceder a los modelos de Embeddings. Con el PYPDF Loader, pues esto es una librería de la Lanshain Community, pues abrimos un PDF, y lo convertimos a Lanshain Document. Como bien sabéis, aquí vamos a verlo, si pasáis el Pack G0, pues esto vais a ver que es un documento Lanshain, del tipo con su Metadata y con su Page Content. Bueno, luego importamos todo el tema de esquemas, prompts y parsers, para empezar a trabajar con el modelo PIDANTIC, con el modelo de datos. Entonces aquí definimos el modelo de datos por cada una de las columnas que quiero extraer, si no quisiera aquí, quiero extraerlas todas, pues le creas una entrada en tu modelo, yo le llamo Entity Data Extraction, deriva de la clase Base Model. Entonces, el opcional se lo pones si quieres que, si no encuentre el dato, te devuelva un nulo. Esto es, digamos que para prever el caso de que no te encontrará este campo. Y luego aquí, en el campo Fill, estás dando una descripción y puedes definir un valor por defecto. Yo a todos los campos le he puesto por valor de efecto NONE, pero esto, como os digo, va a depender del tipo de data que queráis extraer. Puede que, en algún caso, pudierais, dices, si no tiene nada la tabla, si no lo encuentras, pues me pones por defecto o pones un valor no encontrado, no aplica, cualquier cosa de estas. Los tipos de datos son los tipos de datos de Python. Podéis poner integer, booleano, string, float, todo esto, esto es estándar, no hay nada extraordinario. Y aquí es una prueba que he hecho que no me ha funcionado, que lo voy a dejar para otro tema, que sería el sacar múltiples instancias a la vez. Esto puedes hacerlo en una sola tirada, en una sola llamada, o puedes hacer múltiples llamadas, de la misma... O sea, lo que vais a ver ahora, yo voy a pedirle, le voy a dar el dato de una de las empresas y quiero que me saque la información de esa empresa. Podrías hacer... crear una segunda clase, que en esto en Python se llaman... o en cualquier otra... Esto se llaman nested classes, en la cual pues dices que lo que tiene un solo objeto, en este caso, que es una lista de todos, de objetos de la clase entity data abstraction. Esto habría que cambiar un poco la llamada a la chain, de la chain, pero bueno, esto estoy todavía probándolo, porque ya os digo, tengo la impresión de que la versión que me utiliza la chain es un poco más antigua y da algunos problemas de compatibilidad. Bueno, cuando esto... En un vídeo posterior miraremos esto, ya que de este tema vamos a seguir hablando durante largo tiempo. Bueno, lo dicho, nos creamos las clases, esta la quitaré para que no lleve error cuando suba el notebook al repositorio y luego, como veis, esto lo podéis imprimir el esquema una vez que habéis creado vuestra clase Pydantic, la podéis escribir, la podéis imprimir y luego podríais pasarlo también de esta manera a un prompt. Pero bueno, lo que vamos a hacer es crear, en todo caso, lo que llaman un parser. Esto es para parsear el output que nos da el modelo y entonces vamos a construir el parser con la clase Pydantic Toe Put Parser, le pasamos el modelo y luego creamos un prompt template y en el mensaje que le manda al usuario le va a pasar las instrucciones de formato que es el parse Get Format Instruction entonces si esto lo ejecutáis quizás sería mejor ejecutarlo aquí más abajo para que no den problemas. veis aquí aquí le está diciendo todos como veis aquí estamos estamos introduciendo las instrucciones de formateo que las obtenemos del parser el parser lo que hace es analizar nuestro modelo de datos y luego aquí es la cuestión la cuestión es la variable del input la variable de entrada que va a ser en definitiva el texto perdón el en este caso la pregunta más el contenido de la página que hemos extraído con el PYPDF extractor o loader con el PYPDF loader o sea le pasamos la página a cero solo tenemos una podíamos pasarle varias no esto digamos que estamos haciendo un modelo sencillo aquí entonces le pasamos en el PRON las instrucciones y la cuestión esta es la variable de entrada parcial variables esto es para poder digamos en tiempo de ejecución ejecutar esto por si por si hubiera algún cambio o para refrescarlo siempre se pasa en tiempo de ejecución y aquí le vamos a pasar al modelo pues tanto el formato de instrucción como la cuestión la cuestión es el input nuestro y como veis aquí bueno aquí instanciamos el modelo document query extract information company una de ellas desde este documento y aquí le pasas el texto si ejecutamos esto pues vais a ver como al final él me ha retornado un objeto entity data extraction y aquí lo podemos parsear y convertirlo a un diccionario si nos fijamos en el en el contenido pues os podéis fijar oh come on a ver si lo pongo de tal manera que lo podáis ver yoga studios pues ya veis ahí committee active exactamente 5 6 bla 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 2017 0409 rasia sands petersburg none historical false 23 nipsky proper sands petersburg etc y la main address pues también está bien o sea que ya veis 78 bolsaya boskaya street bla 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 ok so como veis ahora vamos a hacer otro ejemplo solo por por verificar con otro con yut coin ltd y como veréis pues es exactamente lo mismo esto como os digo ahora podríamos hacer si quisierais extraer los de todos pues depende como sea el flujo de vuestra aplicación pues iríais iterando puedes pasarle esto que estoy intentando aquí que es un poco el sacar múltiples objetos sería sacar todos los los objetos de la que hubiera en la página que tuviera en este formato o puedes simplemente iterar también ya te digo eso va a depender un poco como sea el flujo de tu aplicación entonces si lo que estás buscando es extraer de múltiples fuentes toda como es el caso mío que voy a tener que que buscar pues por las diferentes páginas de un Excel en este caso las puedo también tener transformadas o convertidas en PDF pues lo que lo que puedo y en cada una puedo tener un único PDF con múltiples páginas que son todos los las sites de este Excel por eso en un día anterior he estado trabajando con con el agente que me convertía los lo que se integraba con el Pandas en la chain y hoy estoy trabajando con con otro modelo porque me puedo encontrar con los dos casos la cuestión es de que todas estas estas páginas de todas estas páginas pues hay hay datos de de la compañía no de de una de las compañías luego vienen los detalles de las personas las externas entidades bla 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 entonces en mi caso yo estoy probando este ¿por qué? porque yo voy a recibir un un nombre de una compañía y lo que voy a hacer es iterar por todos los por todas las páginas e ir extrayendo acorde a un modelo de datos acorde a cada una de las páginas ¿no? y bueno si hay algún dato que no existe pues como pasa aquí bueno como es el Tax Registration Number ID Youthcoin a ver Youthcoin no tiene Tax Registration ID pues no no tiene y el resto si tiene pues veis esto es lo que lo que os digo yo voy a voy a ir iterando a través de todas las páginas ya sea del PDF o todos los sheets del Excel e ir extrayendo la información de una empresa en concreto o sea para que os hagáis un poco el flujo una idea del flujo que yo voy a manejar es ese me dan un Excel o me dan un PDF y en el cual pues tengo información de diferentes empresas entonces pues tengo que extraerlas y ya tengo me viene puede venir en PDF me puede venir en un en un Excel entonces lo que no me va a cambiar pues es digamos los nombres de las columnas ni me va a cambiar el digamos la estructura sin los nombres de las columnas ni la estructura ni del Excel ni del PDF eso prácticamente lo tengo asegurado entonces pues dado un nombre dado pues ahí tendrías un operador que mira el fichero le da un nombre le añade el documento al modelo y digamos le da el nombre de una compañía y mi idea es en definitivo ir iterando a través de todas las las páginas o a través de todos los sites y extraer toda la información de todas las páginas y con eso crear un único objeto y devolvérselo al usuario para que haga un reporte o lo o lo incluya en una base de datos como veis esto es un tema más de autenticación de automatización quizás no es tanto digamos rack en este caso aunque también puede ser esta información como os digo también la podéis utilizar digamos pues para pues para alimentar otro otro modelo tenéis que tenéis que salir otro paso es un paso inicial de vuestra cadena y y luego una vez que habéis extraído esta información pues se la pasamos a a otro a otro ldm pues para hacer un email por ejemplo esto es otra cosa o como os digo o simplemente pues para incluirla en un en otro como como input a otro como entrada a otra a otra cuestión que le vas a hacer a otro ldm y que te prepare pues un reporte o una bueno aquí estamos extrayendo datos de 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 una empresa que son los datos registrales pero imaginaos que en vez de ser datos registrales pues fueran datos datos de pues de del rendimiento de la compañía o cualquier otra cosa ¿no? entonces podíamos preparar buscar extraer determinados campos de derecho y hacer un análisis con determinadas reglas incluso con lo que vimos el otro día sobre sobre este sobre la integración con Pandas y hacer un análisis de cuál es el estado de la de la compañía o sea sacamos esto en un formato estructurado este formato estructurado lo podemos convertir como habéis visto aquí a un JSON este JSON se transforma en una en un en un Pandas DataFrame y aquí pues en vez de tener esto pues tienes una serie de valores numéricos y con esos valores numéricos entran a o alimentan a un modelo a un modelo de riesgos por ejemplo o para conceder un crédito para no conceder un crédito o determinadas o otro o otro tipo de información que pudiéramos querer generar de una manera prácticamente automática le pasas el dato todo lo tienes en en PDF o lo tienes en Excel y tienes dos componentes uno extrae la información este este primer paso de tu pipeline que la puedes la puedes como se dice crear en un en una única chain o en en chains que trabajan en secuenciales o en paralelo hemos visto algunos vídeos de este tema en el canal pues lo que haría sería eso uno testaría la información y el otro te calcularía pues como te digo el riesgo o una serie de valores que digamos te diría cuál es el estado financiero de la compañía por ejemplo un caso de usuario que se podría hacer bastante sencillo siempre y cuando porque esto es otra cosa puedes poner una serie de controles que dices bueno te puedo dar el estado si tiene una serie de campos que puedes que puedes llamar mandatorios también en el propio modelo y si esos campos no aparecen pues no te devuelvo nada esto todo se lo puedes decir en la creación del modelo que es opcional que no es opcional es mandatorio y a la hora de hacer el parser pues bueno si el parser falla o no te devuelve nada pues está claro que no ha encontrado o no tiene suficiente información dentro del esto para que el proceso pueda continuar muy bien pues eso es todo bueno bueno ya está voy a subir luego esto al repositorio para que lo podáis para que podáis como se dice jugar con él o revisarlo en vuestro entorno local y nada esto es todo por hoy espero que os haya gustado que os haya servido yo estoy con un tema ahora por eso por eso cada vez que hago una cosa nueva pues intento hacer un vídeo para enseñarlo a la a la a la comunidad a ver como estoy resolviendo el problema y bueno como siempre digo también hay miles de formas de hacer las cosas yo hago unas seguramente hay otros que utilizan otra otras otras otro camino este es uno pero bueno lo he dicho espero que que me enrollo como las persianas lo de ah bueno ahora como os decía antes también la parte de aquí de 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 pues bueno para los casos de de que que te hayan digamos que te hayan fallado pues puedes llegar aquí y mirar como ha sido tu la ejecución de tu de tu de tu llamada al modelo la verdad que esta herramienta está muy muy bien y puedes ver aquí todo todo lo que tal y como está el modelo que es lo que cuál es tu entorno temperatura 07 y bueno en fin esto ya lo veremos no obstante en otro en otro tutorial que y veremos cómo se puede trabajar con esta herramienta que bueno es es compleja también no te voy a decir que sea súper compleja pero es compleja o sea que y sería eh y se es bueno da para hacer un propio un propio tutorial solo de de esta herramienta que ya os digo que que es bastante eh extenso el tema bien eso es todo lo dicho espero que que os haya gustado que os haya servido para para vuestro trabajo para vuestro estudio para para cualquier cualquiera que sea la razón por la que veis estos vídeos gracias por eso en todo caso eh y como siempre os digo dadle un like si os ha gustado el contenido eh suscribiros al canal si no estáis suscrito y compartir hacer comentarios todo ese tipo de cosas venga un saludo hasta pronto si no estáis suscrito Gracias por ver el video.